Déjame vivir así Como una herida Que no puede alcanzar La libertad en su vida Que aunque puede volar No planea tranquila Déjame vivir así Amarrada tu vida Pero no me digas más Una sola mentira Que no podrías soportar Mirar tus ojos negros Empañados de poca verdad Eso me mataría Ven No me digas mentiras No me hagas perder Ven De tu amor Más la fe Ven No me digas mentiras Pues yo te quiero amar Para toda la vida No me mintas cariño No me causas heridas No me causas heridas Pero no me digas Pero no me digas más Una sola mentira No me digas mentira No me digas mentira Que no podrías soportar No me digas mentira No me digas mentira No me digas mentira Pues yo te quiero amar Para toda la vida No me digas mentira No me digas mentira No me digas mentira Y no me causes heridas